Wey yo me le quedo mirando wey, de hecho yo me quedo con el puto cuchillo aquí arriba por si caso Yo también wey, le saltamos como ninjas wey A la madre wey Oh mira wey, oh, no, no, no mames wey Que hardcore esta esto wey, mira, mira, ven, me vele la cara wey Pinche guante wey, ingas a tu madre Oh, apunta, apunta las escaleras, apunta las escaleras Yo apunto, yo apunto, cuéntate Abatido uno, abatido dos, vamos con el cuchillo, vamos con el cuchillo Está aquí, está aquí, está aquí No, le di uno, le di uno nomás, le di uno wey, dale No, 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 hijo de la chingada Lo maté, mira, 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 mira Wey, le hice la ejecución por detrás wey, no se dio cuenta que me puede arreanimar wey, pinche pendejo wey